Buenos días amigos, el día de hoy fue una sesión de pesca muy entretenida Sacamos varias especies y salió un buen pámpano Que ya tenía un buen rato que no sacaba Este es mi segundo pámpano que saco y que ven aquí en el canal Y también salieron buenas cojinudas, chiquititas pero ya bien peleadoras Y así estuvo el video Amigos quédense a ver este video, espero lo disfruten Yo tiré al lado, pero ahí está, para que salga el jugué Ya Pero yo quería corvina man, tú estás llamando a los bureles Una cojinudita Parece como una especie de atuncito De hecho, estas cojinudas son más fuertes que los jureles O sea, comparando kilo a kilo, son mucho más fuertes, más peleadoras Vamos a soltarla Vamos a liberar Ahí está Tenemos seguramente otra Tenemos seguramente otra Ah Un pargo Miren este Esta Fíjense que no los Aquí está Aquí está Fíjense que no los sé distinguir muy bien Eso les quería comentar Ahí por favor déjenme en los comentarios el que sepan Qué especie de peces es esta Lo voy a grabar tantito y ahorita lo suelto Vamos a liberarlo Aquí Hernán con un buen jurel Debe de ser jurel, ¿no? Sí ¿Qué le estás tirando? El jic ¿Así? ¿Jic o cabezal? De jic Ah, ¿de cuánto? De jic Como este está tirando Parecido Sí Sí pinta jurel ¿Eh? ¿Ya te cansé tu jurel de medio kilo? No hay canciones Todo el medio kilo Esto es fin Ah, sí Eso quieren comer ahorita Buena Andale Andale Eso 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 ¿Dóctor Minow? ¿Me lo先生 ¿Se agarró así? ¿No es Eso Eso ¿No? Ahí está aquí, con el Dr. Mino una mini cojinuda, es lo que está saliendo ahorita, pequeñas cojinudas, no está saliendo nada más, y el pez de hace rato, la rubia esa que saqué, ahí está, vamos a liberarla. Esa es una calle destruida, por el campo del agua, de piedras, está bonita hermano, bonita. Ahí está, cojinuda igual, cojinudita, con gomita, sí, primer tiro, sí. Ahí está. ¿Está más seguro? Hay otro más allá. Hay otro más, ya lo viste, hay otro más persiguiéndolo. Ay, se soltó. Con gomita. Jurel, jurelato, jurelaco. Jurelito acá. Ponga. 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 Sí. Sí, está fuerte. Sí. 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 Ponga. Sí. 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 Sí, ahí subo videitos. Ponga. ¿Qué? Ponga. 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 Sí. Sí, sí. ¿Quieres este? No, no lo iba a llevar. No, no iba a llevar. No, iba a llevar. No. No. Déjame sacarle esto. Dicen que está delicioso el pámpano. ¿Sí? Sí. Mucho mejor que el jurel. Mucho mejor. No te vayas. Ahí está. Bueno. Sale viejo. Vale, gracias. Chido. Dale. Vamos a ver.